En este vídeo vamos a explicar cómo funcionan tanto el método ELOCK como el método LOCK. En primer lugar vamos a ver el método ELOCK que lo que hace es seleccionar los datos por la posición. Tiene dos parámetros que nos permite seleccionar los rangos de filas y rangos de columnas. Para ello tenemos que tener en cuenta lo siguiente, para separar el valor mínimo y el máximo de un rango se utilizan los dos puntos, el valor inicial es cero, si se omite el primer valor se asume que es cero y si se omite el segundo se asume que es el último. Si se omiten las columnas las devuelve todas y también podemos utilizar valores negativos para indexar desde la última posición. Vamos a ver varios ejemplos, si hacemos DF y LOCK de cero nos devuelve la primera fila, este sería el resultado utilizando este data frame. Si hacemos DF y LOCK de menos dos, pues nos devuelve la penúltima fila, febrero, y si queremos una columna entonces tenemos que poner dos puntos coma y el número de la columna, en este caso la segunda columna, y este sería el resultado. Si queremos un rango de filas podemos especificarlo aquí también. Para la penúltima columna, pues sería dos puntos coma menos dos. Si queremos la primera y la segunda fila, cero dos puntos dos, hay que tener en cuenta que aquí no llega hasta el dos, sino que llegaría hasta el número anterior. Y luego también podemos seleccionar una lista de columnas, por ejemplo, dos puntos, barra, y entre corchetes, cero uno dos tres. Y aquí vemos el resultado. Selecciona solo las columnas, la primera, la segunda y la cuarta, que es MES, CASOS y UCI. El método LOCK funciona de la misma manera pero en vez de utilizar los valores de posición, utiliza las etiquetas de las filas o las columnas. Entonces, con DFLOC entre comillas la A, pues nos devuelve la primera fila. C, la última fila. También igual que antes podemos poner dos puntos coma y seleccionar una columna. en este caso, CASOS. Aquí tenéis el resultado. Luego, si queremos todas las filas, DFLOC, A, C. Vale, en el caso de las etiquetas, sí que selecciona hasta esta fila de aquí inclusive. También podemos utilizar, pues, la penúltima columna, dos puntos coma UCI. Nos devuelve los elementos de esas. Si queremos un rango de filas, también lo podemos aquí indicar. Lo mismo que hemos hecho antes con ELOC. Si queremos coger unas columnas determinadas, MES, CASOS y UCI, pues, lo hacemos de esta manera y este sería el resultado. Y también, se pueden utilizar operaciones booleanas, como por ejemplo, DFLOC, DF y entre corchetes, indicamos que es lo que queremos seleccionar. DF.LOC, dos puntos mes, igual a enero. Entonces, selecciona aquellas filas cuyo mes sea enero, en este caso esta. También lo podríamos hacer de forma más abreviada, cambiando esto de aquí por DF.MES igual a enero. Entonces, selecciona aquellas filas cuyo mes sea igual a enero. que es este resultado que tenéis aquí. Muchas gracias por vuestra atención.